Buenas tardes profesor y compañeros, esperando a que se encuentren bien, hoy nuestro grupo presentará acerca de transporte activo y los experimentos realizados en el laboratorio, en un formato de video de Pecha Cucha. Las integrantes de nuestro grupo son Jaira Flores, Yara y Gaete, Mariana Pichiqui, Constanza Quintanilla y Sofía Catalán. ¿Qué es el transporte activo? Cuando hablamos de transporte activo, nos referimos a un tipo de transporte que va en contra de la viente de concentración. Es decir, que va de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Este transporte necesita un aporte de energía y en ocasiones utiliza proteínas y bombas para el transporte de sustancias. ¿Cómo funciona? En el transporte activo primario, la proteína transportadora tiene un sitio activo que solo pueden acceder ciertas sustancias. Cuando la molécula entra, la proteína transportadora libera ATP y se invierte de posición, transportando así la molécula. Y el transporte activo secundario utiliza la energía para establecer un gradiente a través de la membrana celular y luego utiliza ese gradiente para transportar la molécula en contra de este mismo. Transporte de SINPORT. Una sustancia pasa en contra de su gradiente electroquímico. Esta requiere energía, recibiendo la energía que libera otra sustancia que pasa a favor de su gradiente. Ambas sustancias se mueven en el mismo sentido, a través de la membrana. Y el transporte ANTIPORT funciona de la misma forma, solo que la sustancia pasa en el sentido contrario a través de la membrana. El transporte de iones sodio y potasio involucra en la enzima conocida como sodio y potasio tepeasa. Este proceso es responsable de mantener la gran cantidad de iones sodio fuera de la célula y de potasio dentro de ella. La bomba sodio y potasio es una importante contribuyente en el potencial de acción generado por células nerviosas. Este es un tipo de transporte activo que permite el transporte de moléculas de alto peso molecular, generando vesículas membranosas que transportan y almacenan sustancias como producto de ingestión o de desechos. Este transporte puede clasificarse en endocitosis y exocitosis. Endocitosis La endocitosis es el proceso en el cual se captura una sustancia partícula desde fuera de la célula, envolviéndola en vesículas con la membrana celular. La membrana se debe plegar sobre la sustancia y de esta manera es encerrada completamente. Y existen tres tipos. Pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. Pinocitosis Es el proceso por el cual una célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular mediante vesículas que son pequeñas. Y para esto la membrana se debe plegar hacia adentro. El líquido obtenido se almacena en lo que denominamos vesícula pinocítica. Fagocitosis se produce tras la formación de expansiones transitorias del citoplasma y la membrana celular, en donde la llegada de partículas extrañas generará que la membrana plasmática emita células inmunes que engullen a estas partículas con el fin de destruirlas, mediante vesículas grandes llamadas fagosomas. La exocitosis es una forma de transporte en masa en que las moléculas son transportadas del interior hacia el exterior por medio de vesículas, las cuales se funcionan con la membrana plasmática. Algunas de estas vesículas proceden del aparato de Golgi y contienen proteínas sintetizadas específicamente por la célula para su liberación. Otras vesículas contienen desechos que la célula debe eliminar. En esta simulación se utilizó una concentración de 9 milimolar de soluto de sodio, se creó una membrana de 500 caras de glucosa y 500 bombas de sodio y potasio, se adicionó un milimolar de ATP, el agua de la izquierda solamente es agua desionizada y el tiempo utilizado es de 60 minutos. Como se puede observar, no hubo un flujo de iones debido a que no se adicionó potasio, el cual es fundamental para que este proceso se active, ya que deben salir 3 iones de sodio e ingresar 2 de potasio. Experimento número 2. Se agregaron 9 milimolar de sodio en el recipiente izquierdo y 9 milimolar de potasio en el recipiente derecho. Se conservó la membrana del experimento 1 y se dispensó un milimolar de ATP. A medida que el experimento progresa, las concentraciones de los solutos cambian, la velocidad disminuye y se para antes de completarse el experimento. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa debido a que la energía que se usó para realizar el experimento fue limitada y a medida que el soluto va en contra de su gradiente, la energía se va consumiendo y llega un momento en donde el proceso se hace más lento hasta que ya no puede transportar más. En el experimento número 3 de transporte activo, se utilizó una membrana de 500 cargers de glucosa y 500 cargers de sodio-potasio. Se dispensaron a la izquierda 9 milimolar de sodio y a la derecha 9 milimolar de potasio. No se dispensó energía y se realizó en un periodo de 60 minutos. Como pueden observar en los resultados, no hubo un transporte de sustancias debido a que no se disponía de energía para dicho transporte. En el experimento número 4, creamos una membrana con 700 cargers. Agregamos 9 milimolar de sodio al lado izquierdo y 9 milimolar de potasio al lado derecho y también 1 milimolar de ATP. Al pasar los 60 minutos, vimos que se transportó sodio al lado derecho y potasio al lado izquierdo. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este experimento se terminó a los 2 minutos ya que la cantidad que se podía transportar a través de la bomba sodio-potasio llegó a su límite. Esta logró completarse y fue mucho más rápido debido a que hay más transportadores porque la bomba sodio-potasio necesita 3 guiones de sodio y solo 2 de potasio. Experimento extra. Para realizar este experimento, lo que hicimos fue cambiar una variable de experimento 4 y ahora disminuimos la cantidad de cargers de glucosa y bombas de sodio disponibles de 700 a 300. Ahora vamos a ver los resultados. Los resultados fueron que disminuyó considerablemente la velocidad de difusión de ambos, sodio y potasio, debido a que tenemos una menor cantidad de bombas trabajando. Por otro lado, la disminución de cargers de glucosa no es relevante debido a los solutos con los que estamos trabajando, sodio y potasio. Y eso fue todo, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.